Bienvenidos a este nuevo video, yo soy el señor youtube El verdadero corte de pelo Que es el que El que de verdad me hago, osea el corte de pelo original Que es el tapo plana, así es como Como me gusta, bien cortito de arriba Y pues completamente Pues a rapa de los lados Este es el corte original, ahora si Pues prácticamente fui con mi Con mi estilista Con el que yo me hago esto Le conté lo que había pasado anteriormente Recuerdan ustedes que hace yo como 15 o 20 días Había subido un video donde me había nada más cortado Pues como por aquí Osea Por aquí más o menos, así Era como un tipo moicano, pero por aquí Entonces Me dijo la señora Ay, ya ven, me anda cambiando Y que no se que La verdad es que Este es un trabajo que vale la pena Que haga las Que la una persona que sabe Me gusta que Me gusta como me lo deja Y bueno, este Este es el corte de pelo original Que Que yo pido originalmente Por supuesto Entonces Nada Nada más era un video Pues para Para mostrarles el corte de pelo Eso era todo Aquí miren Tengo mi Bolsota de botanota Y mi litrote de coca cola Que no debe faltar Esto porque bueno Hoy es domingo Y pues hoy en domingo Pues yo casi no hago Pues prácticamente nada Hasta el día de mañana Lunes Que gracias a diosito Que ya regresamos a trabajar Nuevamente Así que nada chicos Pues Esto era lo que les tenía que mostrar No era un video como tal Interesante Pero esto era lo que yo les tenía Que mostrar a ustedes Mi nuevo corte de pelo Y originalmente Es el que Que yo me corto ¿Por qué? Porque me puedo hacer mi flequito Aquí así De niño bueno O me lo puedo peinar así Para atrás O me lo puedo peinar Para acá No sé Es cortito O sea A mi me gusta así cortito Como los militares O sea Prácticamente es un corte así Como Como estilo militar Y miren que Hasta los pelitos Me andan picando Ah Otra cosa Que les quería yo mencionar Ya vuelvo Miren ¿Se acuerdan que yo Hace mucho tiempo Les mostré Un tutorial Que está en este canal Lo puedes buscar ahí Si tú gustas Les mostré Como dos o tres Tutoriales No me acuerdo Donde yo les enseñaba A crear un gafete En Word Pues este es el resultado De ese gafete ¿Ven? Este es el resultado Del gafete Ahí está mi Mi imagen Ahí está el logo De la institución Y aquí está El broche Este gafete Que ustedes están viendo Aquí Está por los dos lados Si O sea Hice yo Pueden buscar el video Si Si quieres Que yo haga Otras presentaciones Como esta De gafetes Me lo puedes dejar En la caja De comentarios Y yo voy a responder A ese tutorial Este gafete Si Lo hice primero De un lado O sea Primero hice Una parte frontal Que sería esto Y la parte de atrás Que es la La parte donde Trae algunas especificaciones De la institución También no hice O sea Hice el mismo recuadro ¿Si? Como ven aquí Este es el brochecito Que Que bueno Que va pegado aquí A ver Hay otros más diferentes A ver Si me lo puedo Yo como que Colocar por aquí Así Es al menos Un ejemplo Ahí Ahí bueno No se pega No se pega Porque Este de hecho Este de hecho Va Va así como En la bolsa Pero en si Quedaría así Si tu te lo pones Quedaría así Y así Lo Pues lo estarías Luciendo Así ¿Si? Ven Así que De igual manera Te puedo hacer Un gafete Personalizado A ti Si es que Tu no tienes El programa El programa De Word Bueno Lo pueden descargar Desde cualquier Plataforma No hay ningún problema Y bueno Este es el resultado De dicho gafetito Como pueden ver aquí Le compre Su broche El broche Se despega De aquí Miren Ahí está Se despega De aquí El broche Y se suelta O le pueden poner Igual pues Una Una correa Pero Este es el modelo Del gafete Lo volvemos A introducir Así Y apretamos Ahí Listo Y ahí está ¿Ven? Bueno Este es el resultado Del tutorial Que yo hice Para que no digan No pues nada más Hizo el tutorial Al botón No Este es el resultado De dicho tutorial Espérame Bueno Ya les mostré Eso que también Era importante Mencionarles Tengo algunos videos En los que estoy Pensando hacer El próximo video De hecho Lo voy a realizar Lo grabo El martes Si puedo Ese mismo día Lo subo Si no pues Lo subo El miércoles En cuanto A lo que había Yo acordado De Chernobyl ¿Se acuerdan Ustedes Que yo les dije Que iba yo a subir En Google Maps Una Una Visita A Chernobyl Pues miren Eso previamente Por ahora Está cancelado Ya que yo había Subido Ese Ese video Lo había subido Pero Tenía yo Problemas Porque Si exactamente El video Duró una hora Como ya se los dije Pero tenía yo Esos problemas Porque Porque al final De cuenta El programa No me lo dejó Correr O sea No me lo renderizó Como yo quería Lo puse mal Entonces Por ahora Está cancelado Eso Si lo voy a subir No sé cuándo Déjenme arreglar Primero Esto de aquí Ya que le he estado Dando limpieza A mi equipo Pues prácticamente Toda esta semana Y pues nada Así que chicos Ese era todo El video Que les tenía que mostrar Por el día de hoy En cuanto al otro video Ya veré Que video Les voy a subir Pero si les voy a subir Un video Así que no Ustedes No se preocupen Bueno Y pues nada Esto es todo Espero que Que les haya gustado El video Busquen El video De los tutoriales Del afete Porque Está interesante Está bueno Así que Chicos Pues Yo me despido Soy el señor youtube Espero hayan pasado Un feliz domingo Mañana es lunes Mañana trabajar Que hueva Pero Es que le vamos a hacer Así que Adiós chicos Bye Bye ¡Gracias!